Se acercaron de la municipalidad, nos contaron que había un proyecto de nación y provincia para mejorar el barrio. Nos contaron que iban a hacer cordón cuneta, mejorado en las calles, una plaza. Estamos re contentos porque esta obra era cuando mi hijo tenía tres mesas. Mi hijo ya era un chico que tiene 22 años para 23. Los cambios se ven y son buenos. Tener buena iluminación, la salida de las calles, un lugar para que los chicos jueguen, no está el basural. Tener recolección de basura. Hay muchas cosas buenas y que van a seguir avanzando. Algo que no se puede hacer en 20 años, 22 años, que yo vivo acá, ya no hace ni un mes y ya el cambio total. Gracias que guardé fotos porque el cambio va a ser bastante grande y se va a notar, va a notar muchísimo.